Este jueves la alcaldesa de Natales, Antonieta Ullarzo, junto a la directora de Desarrollo Económico Local, Maritza Vera, y Alejandra Zúñiga, profesional del Departamento de Fomento Productivo, anunciaron el proceso de inscripción para la Escuela de Oficios. Bueno, nosotros a través de la Dirección de Desarrollo Local, ¿cierto?, que trabajamos con estos ámbitos productivos. Tenemos ahí líneas de trabajo, ¿verdad?, en fomento productivo, en el agro, con pesca artesanal, con turismo también, con empleo a través de la OMIL, y puntualmente a través del Departamento de Fomento Productivo estamos trabajando, presentando siempre proyectos a las líneas de financiamiento del gobierno regional para poder tener cierta oferta y trabajar acá con los emprendedores, con la comunidad. Y en esa línea antes ya hemos obtenido algunos financiamientos para hacer que hicimos una feria, ¿verdad?, con este sentido economía social, una feria intercultural, otra oriental, tema de la creación, la artesanía, y ahora tenemos un nuevo proyecto adjudicado ahora en el 8%, que es una escuela de oficios que tiene tres alternativas de talleres. Y además de eso, que eso lo va a explicar en detalle acá la funcionaria, también nosotros trabajamos siempre con la División de Fomento Industria del GORE en otras líneas, también hemos presentado un programa más grande que estamos a la espera de respuesta y financiamiento, que lo presentamos el año pasado, comienzos de octubre, que es un programa más grande, que es para una intervención de dos años para trabajar en los ámbitos de fomento productivo multisectorial, con capacitaciones, con ruedas de negocios, con giras técnicas, apoyando eventos, y también tiene una línea específica de turismo que también es para el apoyo a eventos, para la promoción, la capacitación y todo eso. Así es que igual estamos ahí esperando respuesta a ese programa y también estamos iniciando una línea de trabajo con el GORE en el contexto del Plan de Desarrollo de Puerto Dén, también en estas áreas de fomento productivo, turismo, pesca, que es lo que nosotros abordamos. Y lo que nos convoca hoy es reforzar la difusión e informar a la comunidad y seguir invitando a la inscripción a esta escuela de oficios, que ya está en las redes sociales del municipio en difusión desde el viernes pasado, y ahora lo que queremos es explicarlo un poco más y reforzar la invitación para este periodo en que estamos, que es de inscripción. El programa Aprendizaje de Oficios para Grupos en Situación de Vulnerabilidad tiene como objetivo apoyar el acceso y la permanencia en el mercado laboral de personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social. Lo anterior se logra con capacitaciones técnicas y de habilidades personales transversales que serán ejecutadas a través de tres cursos, Cuidado de Personas Dependientes, Huertos Urbanos y Cocina Saludable. Bueno, los cursos de capacitación que están insertos dentro del programa Escuela de Oficios, en primer lugar tenemos el taller de cuartos urbanos, que tiene un cupo para 20 personas y está enfocado, la idea es poder potenciar a aquellas personas que tengan la idea, la iniciativa de poder iniciar un emprendimiento en esta área. Tenemos también Cocina Saludable, que va a estar enfocado hacia aquellas personas que tengan algún problema, o alguna necesidad, o algún requerimiento, lo que tiene que ver con alimentación específica, y también tenemos Cuidado de Personas Dependientes, que está enfocado a entregar una mejor calidad de vida tanto a las personas que se encuentran en estado de dependencia, pero también a los cuidadores, ya sean formales o informales. Esto es, aquellas personas que en efecto realizan esta labor como un trabajo, pero también a aquellos familiares que tienen que cumplir esta función. En el caso particular de este último curso, tiene no solamente la orientación técnica, sino que además va a estar acompañada por una psicóloga. ¿Cuándo ya se estarían ejecutando estos tallos? Bueno, estamos en pleno periodo de inscripciones. En primera instancia las inscripciones eran hasta mañana, pero vamos a ampliar un poco el plazo de inscripción. Queremos hacer especial hincapié en que la idea es que participen activamente, que las personas que se inscriban asistan a los cursos, por eso ponemos un poquito de hincapié en el tema de la asistencia. Y efectivamente estaríamos partiendo en la ejecución de estos cursos a finales del mes de febrero. Los tres cursos se van a realizar en algunas juntas de vecinos, que ya tenemos listos los contactos. En el caso de huertos urbanos se va a realizar también junto con la cooperativa Campos de Hielo. Y en el caso del taller de cocina saludable, la persona que va a realizar, digamos, y va a impartir las clases técnicas, va a ser una emprendedora muy destacada de natales, que efectivamente también tiene un negocio relacionado con la cocina saludable. ¿Qué debe hacer una persona que quiera participar en estos talleres? ¿Cómo debe inscribirse? Bueno, los medios de inscripción son, bueno, principalmente tienen que ser presencial en la oficina de fomento productivo, que está ubicada en Angamos 640. El horario es un horario de atención de corrido de 8 a 17 horas. Además mencionar que cada uno de los cursos concluye, obviamente, con la certificación y con la entrega de un kit. En el caso, por ejemplo, de huertos urbanos se le entrega en almácigos, semillas. En el caso de cocina saludable, también un kit inicial, obviamente, de set, utensilios. Y para el caso de cuidado de personas dependientes, saturómetro, termómetro y el tensiómetro. Es decir, herramientas que las van a ayudar o los van a ayudar a iniciar este camino del emprendimiento y o para poder hacer de esta actividad un ingreso permanente para sus familias. Sobre esto, la alcaldesa de Natales, Antonieta Villarzo, destacó. Dentro de los ejes fundamentales que tiene nuestra gestión municipal y sobre todo que se ha fortalecido en los dos últimos años, es poder potenciar y facilitar el emprendimiento, ya sea en actores económicos que ya tienen algunas iniciativas instaladas, pero también incentivar en lo que significa tener una iniciativa de economía local. Estas son diferentes actividades y líneas de trabajo que tienen que ver con capacitar a los emprendedores, facilitar que ellos tengan nuevos recursos, acceso a recursos frescos y, por supuesto, también generar en esta alianza que hoy día tenemos con el gobierno regional, acceder a recursos para poder también incentivar nuevos emprendimientos. Vamos a realizar durante este año, como bien lo ha planteado la directora de Desarrollo Económico local, como también la profesional a cargo, diferentes programas. Y vamos a iniciar, como ya se ha informado, en el mes de marzo estos talleres que dicen relación también con nuevas experiencias. Hoy día es fundamental poner y visibilizar la necesidad de habilitar a personas que puedan desarrollar actividades de cuidado, es decir, tareas de cuidado. Hay una política de Estado en las tareas de cuidado y, por lo tanto, es muy importante incentivar y profesionalizar y capacitar a personas que puedan desarrollar esta función. Lo mismo en términos del trabajo con nuestros agricultores y horticultores. Es importante seguir entregando conocimiento y espacios para que nuevas personas se animen a cultivar y a tener estilos de vida saludables. Y, por último, quería mencionar que tenemos una apuesta bastante grande. La Dirección de Desarrollo Económico local ha desarrollado un diagnóstico y, en base a ese diagnóstico de diferentes áreas productivas, ha planteado un programa para que sea financiado por el gobierno regional de un monto aproximado de 400 millones, que tendría una ejecución de dos años y que tiene relación con incentivar el desarrollo productivo. Y, además, tenemos también el diseño de un proyecto de poder construir, que también aquí, desde la Dirección de Desarrollo Económico local y la Unidad de Planificación han trabajado en conjunto, un espacio multipropósito para que, en forma continua, diferentes emprendedores puedan también ofrecer sus productos. Hoy día carecemos como comuna de un espacio abierto que esté destinado a ferias y, por supuesto, a generar espacios alternativos y en forma esporádica a diferentes emprendedores de nuestra comuna. Finalmente, la Directora de Desarrollo Económico local, Maritza Vera, destacó que quienes quieran participar en estos cursos podrán inscribirse en la Feria del Amor y la Amistad, que se realizará el lunes 12 y martes 13 de febrero. Tenemos planificado para febrero, como ya también es tradicional, una feria del amor y de la amistad, que se llama, y se va a ejecutar los días lunes 12 y martes 13 en el gimnasio Carrera y va a estar abierta al público desde las 15 a las 21 horas. La invitación ahí es a la comunidad que vaya a recorrer la feria y también apoyar a los emprendedores, se espera tener 30 stands y también va a estar, como siempre, un stand de fomento productivo acá de la dirección, también apoyando a los emprendedores y atendiendo al público que tenga consultas o requiera cualquier asesoría. Bueno, Maritza, las inscripciones para esta feria ya están listas, ya están en los cupos completos. Claro, claro, el proceso de inscripción ya fue, ¿verdad? Siempre nosotros planificamos estas ferias como con un mes de anticipación y oportunamente se hizo el llamado, ese proceso ya está cerrado y ya los emprendedores que están inscritos y que van a participar también tienen su documentación, todos sus trámites que requieren para estar ahí y vender al público ya también listos. Así que todo eso está ya. Nosotros estamos haciendo las coordinaciones internas para el montaje, pero los emprendedores que van a participar ya están inscritos, seleccionados, confirmados y ellos están haciendo sus trámites y ya está todo listo para el montaje de la feria que sería el día lunes. Son 30. Son 30, sí. Y también junto con otro tema que tenemos en fomento productivo, ¿verdad? Sí, en fase de inscripción es el tema de la escuela de oficios para los talleres y también esos días se va a estar ahí atendiendo las consultas y si alguien tiene la inquietud de inscribirse también va a tener una oportunidad de inscripción porque vamos a ampliar el plazo que habíamos pensado que fuera viernes 9, pero ese plazo de inscripción para los talleres se va a ampliar a la próxima semana, entonces la feria también es una oportunidad para eso.